Rejos Peña, ¿qué opina el gobierno de la ciudad acerca de la decisión de la presidenta que tiene aquí ya de concurrir a la inauguración del Teatro Colón? Bueno, el jefe de gobierno le ha contestado rápidamente por una carta pidiendo que reflexione y revea su postura. Realmente queremos que ella esté y que el símbolo que requiere este país, que es en los 200 años del Bicentenario, esa noche se dejen de lado las diferencias personales y políticas que las hay, nadie las va a esconder, pero que requieren que dejemos de lado eso para poder estar juntos esa noche. ¿Usted cree que puede haber retractación de parte del Ejecutivo y finalmente la presidenta y su esposo concurran al teatro? Ojalá, ojalá estaban invitados ellos, estaban invitados sus hijos, estaban invitados su madre, el Gabinete Nacional. Realmente, reitero, esperamos que ella revea la postura y que podamos tener un Bicentenario en paz y unidad.